Música Benjamín León, coordinador del concurso Iberoamericano. Bueno, Benjamín, me imagino que contento con esto que se realizó por primera vez con la cantidad de participantes o de conocer ya el ganador de esta fecha en la especialidad. Sí, la verdad es que estoy sumamente feliz porque es un concurso que ha roto todas nuestras expectativas, ha permitido que la voz y el nombre de Gabriela Mistral vuelvan a la resonancia de todo el mundo. Creo que Vicuña de esta manera ha salido al mundo de una forma absolutamente cultural y literaria como hubiera querido Gabriela Mistral. Creo que estamos haciendo justicia a nuestra poeta hoy día que se celebra en 63 años, o se recuerda en 63 años desde que falleció Gabriela Mistral en 1957. Por lo tanto, saber que un escritor argentino ha ganado este premio es doblemente una felicidad. Por un lado, porque ya tenemos un premio importante acá en la comuna, como no existe otro en Chile. Y por otro lado, porque un escritor precisamente vecino, argentino, ya es alguien de afuera. Sabemos que estamos llegando lejos. La poesía de Gabriela Mistral se dio a conocer en todo el mundo, su pensamiento está todavía presente en todo el mundo. Es una embajadora aún, aunque ya no está con nosotros, ella sigue abriendo muchas puertas. Y sin lugar a dudas que su nombre sigue atrayendo a diferentes personas, a diferentes personalidades, tanto del arte, de la cultura, de la intelectualidad, de la ciencia, para poder aprender. Por lo tanto, tenemos que sentirnos muy orgullosos como comuna. Muy orgullosos de que la municipalidad, el alcalde, la corporación, hayan tomado este desafío tan importante y tan complejo de sacar adelante un premio. Y por supuesto, qué mejor que entregarlo en esta fecha tan fundamental. Así que muy contento. ¿Quién fue el jurado? El jurado también es muy importante. Lo decía el mismo escritor que ganó. Él participó por Gabriela Mistral, porque su nombre ya es un imán que atrae. Pero también los jurados son fundamentales. Tenemos un premio nacional de literatura español, Juan Carlos Mestre, que es un hombre cuya obra ya ha traspasado todo tipo de límites geográficos y temporales. Estoy seguro que es un poeta que va a ser recordado en el tiempo. Es un ensayista, un hombre intelectual y sensible. También Jorge Bocanera, que es un poeta argentino, un escritor argentino, que es premio Casa de las Américas, entre otros premios. Casa de las Américas es un premio que se entrega en Cuba y que es un reconocimiento muy importante. En Chile lo tienen pocos autores. También estuvo Soledad Fariña, una poeta de esta época, una poeta contemporánea, que tuvimos hace poco tiempo atrás acá en Vicuña. Es una poeta muy importante, una de las mujeres más destacadas que está haciendo literatura en Chile hoy. Estoy convencido de que va a ser prontamente una de las aspirantes del Premio Nacional de Literatura. También tuvimos a Gloria Mendoza Borda. Gloria Mendoza Borda es una escritora que escribe poesía andina. Ella es la más destacada escritora andina. Por lo tanto, también es otra mirada. Son miradas súper distintas, subjetivas, ¿no?, acerca de una misma obra, la poesía. Y también tuvimos a Jaime Quesada, que es un escritor que verdaderamente un embajador de Gabriela Mistral. Debe ser el hombre que más conoce acerca de la obra y del pensamiento de Gabriela Mistral, presidente de la Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral. Todos ellos accedieron a participar gratuitamente de este desafío. Fueron muy generosos porque entendieron la importancia y lo que estábamos haciendo como proyecto. Y ellos reconocieron en forma mayoritaria a este autor que ha ganado este premio. Así que estamos muy contentos y muy felices de que este trabajo haya llegado a su término y nos abre un gran desafío por delante. Chau. Muchas gracias. Esta mañana tuve la gran noticia de que soy el ganador del concurso hispanoamericano de poesía Gabriela Mistral. Así que para mí es un orgullo y un honor haber recibido esta mañana esta noticia. Y justo un día como hoy, un 10 de enero, que se conmemora el fallecimiento de esta gran poeta a nivel mundial que es Gabriela Mistral. Un agradecimiento grande a los integrantes del jurado por haber tenido en cuenta mi obra y a los organizadores un agradecimiento por llevar adelante a cabo este gran concurso en español que es el Gabriela Mistral. Un saludo grande a mis hermanos chilenos. Gracias. Bueno, alcalde, fecha especial el día de hoy, 10 de enero. Por un lado, lamentable la muerte de Gabriela Mistral, pero también tuvimos la oportunidad de dar a conocer lo que es el ganador de este concurso de los americanos que tuvo más de 800 participantes. Así es, pues no olvidamos a Gabriela Mistral. Hoy día, hace 63 años, falleció la mujer más importante en la historia de Latinoamérica. Una mujer que todavía está vigente no solamente su obra literaria, sino su pensar. Y quisimos hoy día dar a conocer a Darío Villalba, un poeta, un escritor argentino de Salta. Le dimos a conocer que de 811 concursantes, efectivamente hoy día había ganado el premio Iberoamericano de Poesía Gabriela Mistral, que tiene un premio de 3.000 dólares y que tiene también la publicación de su libro. Sentimos que hoy día era un día importante y por eso utilizamos este día para darle información. De hecho, nos comunicamos hace poco instante con él y pudimos disfrutar de la felicidad de lo que significaba para él ganarse un premio tan importante. Él nos confesaba que concursó en este concurso, valga la redundancia, justamente porque tiene el nombre de Gabriela Mistral. Así que hoy día es la primera edición, el primer resultado en la historia de este concurso Iberoamericano de Poesía Gabriela Mistral y el ganador es Darío Villalba. La verdad es que estamos muy felices. Fueron 811 trabajos los que se presentaron. Chile ocupó el tercer lugar dentro de los escritores, con 141 escritores chilenos que concursaron, pero hubo más escritores argentinos y españoles que concursaron este concurso literario que nos da una tremenda alegría, pero también una tremenda responsabilidad. Esto lo vamos a hacer todos los años. Esto no es una acción que se haga en forma esporádica. Entendemos que tenemos una responsabilidad como comuna y claramente una responsabilidad ante la cultura y ante nuestra Gabriela Mistral. Por ende, este libro, este concurso se va a inteturalizar y efectivamente lo haremos los próximos años también. ¡Gracias!